Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación, hizo un llamado a los padres de familia a denunciar anomalías en el proceso de inscripción por las cuotas que cobran en el caso de ser voluntarias más no condicionantes por la inscripción de los alumnos a nivel medio superior. Y es que a través de las redes sociales han observado un buen número de quejas por parte de los padres de familia. Sin embargo, estas señalan no son obligatorias. De igual manera, en el caso de los colegios de bachilleres, en la misma situación, en el entendido de que por la pandemia muchas personas no tienen dinero suficiente para poder sufragar el costo de las inscripciones, de ahí las inconsistencias y también las denuncias y quejas. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.